¿En serio crees que vas a coger a un crío que está con los videojuegos en su cuarto y que vas a atarlo a un cohete que va a más de 300 por hora? No funcionará. ¡Venga, dale! ¡Eh! ¿Te dan puntos extra por esto en el juego? En el circuito puedes morir. Conozco este circuito, lo he hecho mil veces.